Por su lado, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, respondió a Claudia Sheinbaum, quien la señaló de repetir el modelo de seguridad de Felipe Calderón. Según la candidata opositora, aplicar la ley no significa disparar contra los delincuentes. Yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos, regresarle los recursos a las policías municipales, no es seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Xochitl Gálvez dijo que su estrategia busca evitar enfrentamientos del ejército con delincuentes, aunque cuando sea necesario, los militares tendrían que defenderse. Para ello buscará que se otorguen todas las facultades constitucionales que requieran las Fuerzas Armadas. No tengo miedo de aplicar la fuerza del Estado cuando sea necesaria. Para eso me la va a conferir la Constitución y para eso quiero ser presidenta de México. Trataré siempre de, con inteligencia, trataré siempre de evitar la confrontación que cueste vidas humanas. Pero cuando sea necesario no voy a permitir que al ejército lo saquen escobazos y lo saquen los criminales de los lugares. La candidata de la oposición adelantó que el próximo 11 de marzo firmará el Compromiso Nacional por la Paz que planteó la conferencia del Episcopado Mexicano a los tres candidatos presidenciales. Además de su conferencia de prensa, Xochitl Gálvez se reunió con habitantes de Progreso, Yucatán, a quienes presentó sus propuestas en materia de seguridad. Yucatán, gobernado por el panista Mauricio Vila, es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas para alcanzar la paz. Esto dijo la senadora con licencia. También afirmó que su apuesta es por la educación. En ese sentido, propuso que se enseñe inglés y programación a las niñas y niños de las escuelas indígenas.